Sigo con el tema del Poder Judicial que también unió autoridades en la provincia de Atomayor. Los jueces destacaron el trabajo que se ha venido realizando y lo que falta por hacer ahí también. Jonathan Caravaggio estuvo presente. Al hacer uso del discurso central, la Honorable Juez de la Instrucción Elizabeth Valencia destacó los avances y retos a seguir en la implementación de la justicia en Atomayor. El establecimiento de políticas públicas e integrales en materia de género. Cuatro, fue puesto en marcha un programa de formación y actualización para los representantes de los medios de comunicación en aras de aportar en la formación de estos en materia del sistema de justicia tanto local como internacional. Lo que responde a una necesidad de que los periodistas y comunicadores sociales que difunden este tipo de informaciones refuercen sus conocimientos. En un solemne acto que contó con la presencia de autoridades civiles y militares se llevó a cabo la celebración del Día del Poder Judicial en esta ciudad. Sí, como todos los días 7 del mes de enero se celebra el Día del Poder Judicial, la provincia de Atomayor no ha sido la excepción. Es decir, en un sentido general a nivel nacional, se celebra el Día del Poder Judicial. Las palabras estuvieron a cargo de la Juez de la Instrucción de este distrito quien resaltó los avances que ha tenido la justicia dominicana y el compromiso que tenemos todos los actores del proceso de fortalecer y de hacer una justicia sana e imparcial y oportuna. Que no es digno de que se felicite al Poder Judicial y a los actores de justicia de la provincia de Nueva York. Como dijeron ellos mismos, hay cosas que están pendientes, pero se va avanzando y está demostrado con esas estadísticas. Yo creo que las cosas van mejorando cada vez más. Esta actividad fue bien valorada por los presentes. En que se celebra el Día del Poder Judicial, este año ha sido de una manera muy singular con una nueva Suprema Corte de Justicia que se llenó de expectativas y entendemos que este será un buen año para la justicia dominicana. En Atomayor, Jonathan Caraballo, CDN.